Aún existe un anuncio oficial de Boca Juniors sobre el fichaje del lateral peruano Luis Advíncula, pero la prensa argentina ya especula con el debut del futbolista peruano con camiseta de Boca. Según el periodista de ESPN, Diego Monroy, el peruano jugaría el Superclásico por los octavos de final de la Copa Argentina ante River Plate a jugarse el miércoles 4 de agosto en el Estadio Ciudad de la Plata. Luis Advíncula sería ubicado por el técnico Miguel Ángel Ruso en el sector derecho en una línea de cinco defensores, que también incluiría a Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Carlos Izquierdos y Agustín Sandés. Además, el periodista informó que Advíncula podría viajar con el plantel de Boca Juniors a Córdoba de cara al partido de este domingo frente a Talleres para conocer a sus compañeros. Por otro lado, con el zaguero nacional Alexander Callens, durante los 90 minutos, New York City derrotó como local por 4 a 1 al Columbus y se mantiene en el tercer lugar de la conferencia este de la MLS. Alexander Callens continúa siendo titular indiscutible en el New York City, club que en la próxima jornada visitará al Chicago Fire en búsqueda de su cuarto triunfo consecutivo. El mediocampista argentino Alexi Rodríguez fue anunciado como flamante jale del Deportivo Municipal, quien obtuvo la transferencia del futbolista de 25 años hasta junio del 2022. Cabe indicar que Alexi Rodríguez había fichado su renovación con el New York hasta diciembre del 2023. Además, el conjunto de la Lepra dio a conocer que la sesión fue con una opción de compra de 400 mil dólares por el 80% del pase a favor del club Edil. Pedro Galese llegará sin problemas para el reinicio de las eliminatorias Qatar 2022, que está fijado para el 1 de septiembre en donde enfrentaremos a Uruguay. A través de su cuenta oficial de Twitter, desde Orlando City se confirmó que Pedro Galese será baja entre 10 a 15 días. Esto significa que volverá al terreno de juego para la quincena de agosto.